...tornando la belleza. Ojos, boca, sonrisa, cintura, cadera ...y piernas estilizadas son la fórmula infalible para llegar a ser contendiente a la corona Miss Universo 2007. El recorrido de la belleza de pies a cabeza. Soy Silvia Salgado, esto es MU007 en busca de Miss Universo. La zona metropolitana de la Ciudad de México es la segunda aglomeración urbana más grande del mundo después de Tokio, Japón. La extensión y la variedad de esta gran urbe casi se podría decir que no tiene fin. En la capital, sea lo que sea, si lo busca, créanme que lo va a encontrar. El turismo nacional y extranjero encontrará restaurantes de todos tipos, tamaños, colores, especies y sabores. En cuestión de espectáculos hay alternativas desde los más underground hasta lo más seguido. La Ciudad de México hace historia todos los días. Lo más importante que sucedió este fin de semana fue la gala de traje típico en el Ángel de la Independencia. El desplegado de cultura a través de los vestidos es una de las etapas de Miss Universo que más me gusta. Efectivamente, las Misses siguen en sus ensayos y algunos eventos. Y nosotros, por supuesto, seguimos cubriendo todos los detalles para traérselos a usted. Claro está, a través de MU007 en busca de Miss Universo 2007. Nos vemos mañana a esta misma hora. Muy buenas noches. Es un domingo en la Ciudad de México y el Paseo de la Reforma se ha convertido en un edén en donde los ángeles han bajado del cielo y son de carne y hueso. Es el concurso Miss Universo 2007, en pleno Reforma, al pie del Ángel de la Independencia, entre una multitud que se apretuja frente a la pasarela para estar cerquita del cielo. Es el desfile en traje típico, tan atípico como ver a la representante de Australia con un simple traje de baño. ¿Y qué tendrán estas mujeres que, en uniforme de policía, se ven tan, pero tan diferentes? Entre la desorganización de los organizadores, el desfile comienza tarde, con dos conductores que parecen extraviados. Cuando no le hablan en inglés a los participantes de países hispanos, pronuncian mal los nombres de los países participantes, ¿qué se le va a hacer? Dicen que son las mujeres más bellas del mundo, suficiente para convocar a casi 10.000 personas, por cierto, la mayoría hombres. Que de vez en vez, dejan salir una masita. Abajo están ellos, mientras arriba, ahí van ellas, desfilando entre pedrerías y plumas, haciendo de una tarde nublada que anuncia lluvia, un día maravilloso. La representante de Bolivia arranca suspiros, porque a lo lejos pareciera que solo cubre sus encantos con unas cuantas flores. Total, solo es cosa de imaginación. La de Brasil, vestida de mariposas, se lleva la primera ovación. ¡Veamos! Pero es la representante de Israel, sin duda, una de las más bellas. La de Japón demuestra que hasta un kimono sirve para despertar fantasías. Y mientras van desfilando las mises, abajo hay quienes se agachan para poder ver algo más. Entre miradas indiscretas y sonrisas nerviosas, hay quienes desde sus teléfonos celulares intentan robarse una postal para soñar. Han transcurrido 30 minutos y una ligera lluvia hace que el desfile de Miss Universo se apresure. Aparece la representante de México, que se lleva los mayores aplausos. Y mientras camina, los fotógrafos no pierden detalle de su traje típico, que ya no trae los motivos con imágenes de la guerra cristera. Le toca desfilar a la representante de Estados Unidos, que se lleva una gran rechifla a pesar de haberse disfrazado con el más puro estilo de Luis Presley. Flor roja en el cuello, o sea, no fue así nada espectacular. Esta fue la única de traje de baño. Todas las demás sí salieron muy espectaculares. El penacho de Aruba le causaría envidia a Francis. Sí, exacto. Ay, ¿qué crees? Que Francis estaba presentando, ahora que dices, también allá en Tijuana. Claro, pues, y pues a ver cómo nos va. Digna representante tenemos, ¿no? Sí, muy guapa. Y hablando del mejor escenario del mundo, porque así lo acaban de nombrar al Auditorio Nacional, hay... ...de esta región, única del Caribe mexicano. Está conformada por interesantes destinos que las participantes de Miss Universo no podían dejar de visitar. Realizaron distintos recorridos y algunas concursantes zarparon desde el Muelle de Playa del Carmen a Cozumel, que quedaron sorprendidas al apreciar las aguas tibias, claras y color turquesa que Cozumel les ofreció. Otro grupo de participantes visitó uno de los sitios más antiguamente registrados y conocidos por el mundo, Tulum. Tulum está considerado como una de las principales ciudades mayas de los siglos XIII y XIV. Encantadas por la belleza de Tulum, las aspirantes a Miss Universo 2007 salieron con destino a Playa del Carmen, uno de los destinos más importantes de la Riviera Maya. Comieron en Punta Mamitas, una exclusiva playa que desafortunadamente no pudimos disfrutar. Sin embargo, mientras ellas comían, nosotros nos dimos una escapada para gozar de este maravilloso lugar. Aquí tenemos con nosotros a una de nuestras agentes reporteras, a Carlita, que se lanzó a la aventura a Cancún con las mises Carlita.